Pierde la vida un reconocido actor de la serie El Final del Paraíso. Lamentablemente este viernes el medio artístico colombiano se tiñó de luto porque una luz se ha apagado y esta fue la del actor y maestro Alfonso Ortiz, quien hizo bastantes famosas telenovelas, entre ellas La Reina del Sur y la última que estaba grabando El Final del Paraíso. Sus compañeros actores lamentaron esta pérdida a través de sus redes sociales. Una de las primeras en lamentar lo sucedido fue la actriz colombiana Katherine Siachoque, quien además de compartir el elenco con Ortiz en la citada producción de La Cadena Espada, fue su alumna cuando recién estaba comenzando a hacerse un nombre en la industria. Ella mencionó, No me cansaré de decirlo, las cosas son en vida. Gracias Alfonso Ortiz, gracias por siempre, gracias por tanto. Besos hasta el cielo, te voy a extrañar. Tierra de pasiones, te voy a enseñar a querer, fueron algunas de las primeras telenovelas que hizo bastante bien y lo hizo convertirse en uno de los primeros maestros de actuación en Colombia. Más compañeros que lo querían y lo admiraban bastante se unieron a las condolencias a través de redes sociales. La actriz colombiana Marcela Posada, quien fue la pareja en El Final del Paraíso, también dedicó unas emotivas palabras de despedida al actor tras enterarse de su pérdida. Si las personas que pasaron por tu vida te recuerdan con amor, agradecimiento y una sonrisa, es porque tu vida tuvo sentido y fue una vida exitosa. Alfonso, nos dejas enseñanzas, buen ejemplo, amor, respeto, ejemplo de honestidad. Siempre fuiste un excelente compañero de escena y un maestro generoso y gentil. Vives en nuestras vidas y vivirás por siempre en todas las generaciones de actores que abrazaste con Taller Caja de Herramientas. Te queremos. Estefanía Gómez, quien interpretó a Vanessa en El Final del Paraíso, también utilizó su Instagram para dar sus condolencias a este apreciable maestro. Maestro que me enseñó a partir del amor, mi primer maestro y por muchos años, el que me vio confundida y se tomó el trabajo de acompañarme, el que me dio fuerza para creer en mis sueños. Gracias maestro, dejas un vacío enorme siempre en mi corazón. Carolina Gaitán, cantante y colombiana, también agregó, Seba un grande, un ser inspirador y muy cercano a mi corazón. Aplaudo tu vida y agradezco tu proximidad, tus palabras generosas conmigo, tu dulzura, tu pasión infinita por lo que hacemos y tu deseo eterno de transmitir y compartir esa pasión a más generaciones. Aplausos de pie. Buen viaje mi Alfonso Ortiz. Hasta el reencuentro. Él fue el primer maestro de muchos y siempre se expresaba diciendo, yo estoy muy orgulloso de haber sido su primer maestro. En paz descanses Alfonso Ortiz. Un fuerte abrazo. Hasta el cielo. También recuerden ustedes que tenemos página de Facebook y aquí en YouTube informamos las noticias, a veces buenas y a veces no tan buenas como esta. Síguenos y también suscríbete al canal y activa nuestra campanita de notificaciones. Esto es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!